Y otra vez, échale sabor, con quien no va a ir, con bien, bien, bien Y esto se va con el poderoso Chispas en el Bronx Nueva York Y todos, los poderosos, de la cumbia Y en Brooklyn Nueva York, échale sabor Scrappy Boy, baila Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas, gocen Y esto se va, de aquí pa' allá, y de allá pa' acá Sabor Y esto se va, para el poderoso Aldo Aldo Volarte Go Baila Y esto se va, para el poderoso Y esto se va, para el poderoso Y esto se va, de aquí pa' acá Y esto se va, pero no me cuvio La mía Y esto se va, paré Y esto se va, la mía Y esto se va, el poderoso De aquí pa' allá, y de aquí pa' acá Gracias.